Tengo una saga policiaca que yo le llamo la saga Casasola, es un periodista de nota roja y hasta el momento está conformada por tres novelas que son La octava plaga, Carne de ataúd y Toda la sangre. La octava plaga es una novela policiaca mezclada con terror. En La octava plaga vemos cómo nace este personaje que de origen es un periodista de cultura que por un recorte en el periódico en el que trabaja lo mueven a la sección policiaca y entonces empieza a entrar en contacto con el inframundo del crimen, de la violencia y del caos de la Ciudad de México porque este personaje vive en la Ciudad de México. Él se enfrenta al misterio de la asesina de los moteles que es una asesina sobrenatural que tiene ciertas cualidades de una mantis religiosa y por lo tanto en los moteles de la Ciudad de México empiezan a aparecer hombres decapitados. Entonces aquí estamos viendo, la novela tiene que ver con insectos, estamos viendo esta muy poderosa imagen de una especie de escarabajo mezclado con una cadera humana que aparte pues aquí esto simula los ojos y aquí viene la boca porque lo que pasa en esta novela es que los seres humanos se están empezando a comportar como insectos. El terror, la literatura de terror, digamos, hay prejuicio contra ella de parte de la academia, de los críticos, de algunos, no de todos. Sin embargo, los jóvenes que no tienen prejuicios, que son mucho más inteligentes que los escritores muchas veces, vienen sin prejuicios para estos géneros, les encanta el terror, les encanta la fantasía, les encanta la ciencia ficción y ellos se acercan desprejuiciadamente a estos géneros. Entonces, por ahí está viniendo la reivindicación, no de la academia, no de la crítica, sino de los lectores jóvenes que tienen la suficiente inteligencia para entender que son géneros literarios muy valiosos. Hola, soy Bernardo Esquinca, soy escritor, estoy en la FENAL. Vengan a comprar libros, a leer. Necesitamos cada vez más lectores, los estamos esperando.